Mi sueño para el año que viene sería intentar aprobar todas las a la primera y yo qué sé, tener un buen futuro sobre todo. Felicidad, salud y suerte en los exámenes. Yo lo que diría en manera que es Trevay Pass Chobins. Mi deseo para el 2016 es que cambiemos de gobierno, por favor. Aprobar todo esto es lo único que pido. Yo quiero ir a vacaciones y continuar mi educación en Suecia. Quiero que se acaben los recortes, es lo que más deseo. Aprobarlo todo y cada vez que me quede menos para acabar la carrera. Mucho más trabajo y cansarme menos. Seguir estudiando aquí y sacarme todas las asignaturas poco a poco y seguir aquí con mis amigos, que lo estoy disfrutando mucho. Espero aprobar, es lo único que se pide, ¿no? Que tengamos todos salud, que es lo más importante, y que nuestros sueños se cumplan, cada uno el suyo. Mi deseo para el 2016 es aprobar física a uno. Un Monsense Fronteres en Pau y en Justicia Social. Que seamos todos muy felices, mucha salud. Aprobar todas, seguir estudiando, compaginar los estudios con el trabajo también y que todo vaya muy bien. Quiero salud y que tengamos trabajo todos. Que la gente esté mejor que este año. A este año yo le pediría una ciudad con más bicicletas. Yo necesito una Valencia que se mueva más, que sea más flexible. Me apetece.